¿Qué tal? Muy buenas familia, genios del Rincón de Slóbulos. Bienvenidos al canal de un nuevo vídeo y bienvenidos un año más a una de las citas más especiales del canal, que es el Fernando Almeida World Tour. Estamos aquí un año más en Neotour Masters, con el genio del bar, con el mago del golf, Fernando Almeida, que además hace poquito han sido los carnavales y seguro que viene en plena efervescencia, Fernando Almeida. Qué grande. Bueno, pues, os he dicho un año más aquí con el World Tour. Este año, atención a esto, he escrito las reglas en papel. Ahí las tenéis. ¿Qué reglas tenemos este año? Bueno, tengo reglas para los chupitos, que esta es una de vuestras partes favoritas siempre del Fernando Almeida World Tour. Ahí está. Ahora os contaré en qué casos vamos a beber chupito, pero primero los dos objetivos que tenemos para el vídeo, para el vídeo global, una vez que terminemos los cuatro campos, sería la puntuación global de los cuatro campos, que sea menos 25 o por debajo, que yo creo que está bien. Hombre, seguramente no lo conseguiremos, pero bueno, quién sabe. El año pasado sí que lo hicimos, ¿eh? Menos 25 en la suma total de los cuatro campos y, por último, ganar dos campos. Si ganamos dos de los cuatro campos, me pondré muy contento y, bueno, pues cumpliremos ese objetivo también. Y las reglas para los chupitos, estas las voy a poner por escrito, beberemos chupito en caso de Eagle, que sabéis que es dos golpes por debajo de par. Si es un par 5, tres. Si es un par 4, dos golpes. En caso de Eagle, chupito. En caso de que batamos el récord de drive o proximidad, que sabéis que son los dos concursos que hay en el juego, hay dos concursos que aparecen al azar, uno es del drive más largo y el otro es de dejar la bola lo más cerca posible de bandera. Si batimos alguno de esos récords, chupito. ¿Vale? Otra regla para chupito, completar nueve hoyos sin moneda. Si, por ejemplo, completamos los nueve primeros hoyos de un campo sin continuar, los nueve primeros hoyos, imagínate que haces siete verdis y dos pares. Te seguiría sobrando un golpe, con lo cual chupito también. Y, por último, en caso de que ganemos un campo, para celebrar el trofeo, mientras levanta Almeida la copa, nosotros levantamos el vaso y nos tomamos un chupito. Así que, bueno, esas son las cuatro reglas para chupito. Y nada, pues eso, que muchas ganas otra vez aquí del Fernando Almeida World Tour. Sé que hay mucha gente que está con ganas. Lo vamos a tener seguramente a principios de semana. Al final, otra vez este fin de semana, imposible. Domingo por la tarde es cuando he podido jugar un poquito. Estuve echando un ratillo a unas partidas, pero poco más. No digo al World Tour, digo que estuve jugando un ratillo a varias cosas y, bueno, fue el rato que tuve el fin de semana, así que imposible tenerlo antes. Y al final vamos a jugar, por cierto, la versión de PC, porque la versión de PlayStation 4 tiene un fallo. Que yo os dije, lo de jugar en Play 4 por aquello de los marcadores online. Pero el fallo que hay es que en el momento que pierdes el crédito, se acaba la partida. Se sube tu puntuación online, pero se acaba la partida. Y nosotros aquí lo que queremos hacer es hacer los 72 hoyos. Los 4 campos y los 72 hoyos. Con lo cual no nos sirve eso, claro. Porque a veces a lo mejor empiezas en los 3 o 4 primeros hoyos y empiezas muy bien. Luego tienes un hoyo malo. Tienes que echar una moneda, pero luego recuperas en el resto del campo. Terminas haciendo una gran puntuación global, pero en este caso tendrías que echar crédito. Y en el momento que tienes que echar crédito en PlayStation 4 se corta la partida. Así que vamos a volver a jugarlo en PC, que no pasa nada. Y ya está. De todas maneras hay que decir, Fernando Almeida no es ni mucho menos el golfista para buscar récords. Para buscar récords tendría que coger, por ejemplo, a este, al alemán, Robert Landal, que es mucho mejor estadísticamente. Aquí todos veis que más o menos son completos en la barrita que tienen de puntuaciones. Fíjate a Almeida. 5 puntos en drive, pero es que en el resto es un desastre. Es una calamidad. Almeida, pero es un genio. Es un genio y bebe. Bebe mucho. De hecho, Almeida hizo ricos a todos los dueños de bar de su barrio. Bueno, ¿dónde empezamos este año? Vamos a empezar este año en Japón, que creo que nunca hemos empezado en Japón. Siempre empezamos en Alemania o en Australia. Este año empezamos en Japón. Venga, ya está. Vamos a hacerlo así. Bueno, esta Almeida es desafiante. ¿Estáis preparados para una hora y media con este genio en vuestras pantallas? Pues yo creo que os tendríais que poner cómodos, coger algo de picar y a disfrutar de este World Tour. Vamos a ver. Bueno, vamos a empezar aquí tranquilo. Esto no tiene mucha historia al principio. Aquí, bueno, para quien no haya jugado nunca a Fernando Almeida. Para quien no haya jugado nunca a Neo Tour Master, tenéis este semicírculo que es para determinar la potencia. El palo lo veis ahí donde pone PW140. Eso serían el 100% las yardas que lleva el palo. Arriba veis que faltan 139, por tanto, hay que dejarlo más o menos por ahí. Entonces, este sería el primer tick para la potencia. Y esto es para la altura. Cuanta más altura coge la bola, más expuesta está a lo que nos pone la flecha de viento. Al coger más altura la bola, está más segundos en el aire, por tanto, el viento le afecta más. ¿Vale? Un golpe más plano no pasa tanto tiempo en el aire, por tanto, no le afecta tanto el viento como si la bola va altísima. ¿Vale? Eso es un poco de aire. Bueno, pues empezamos con un Berdy. Siempre es importante empezar bien. Bueno, de momento no han empezado muy fuertes estos, ¿eh? Porque fíjate que los dos líderes van con menos 2. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver qué pasa. Vale, parte superior derecha para no complicarnos la vida mucho. A ver si hay esquivado. A ver si hay suficiente para esquivar los dos bankers. Bien, bien leído, Almeida. Bien leído, Almeida. Por hecho, que acaba de ser el carnaval. Yo creo que Almeida viene contento del carnaval, ¿eh? Bueno, vamos a buscar lo que decíamos. Un golpe ahí normalito. Esto no tiene mucha historia de momento, como digo. Sobre todo lo importante ahí de esquivar ese montículo porque si no, para meter un pad dentro de green con estas montañitas de por medio siempre es mucho más difícil. Bueno, empezamos ahí con 2 de 2. Vamos, Almeida, genio. Tengo aquí también unos doritos, ¿eh? Que no os lo he dicho, pero unos doritos aquí para ir picando, con vuestro permiso. Claro que sí. Vamos a echar, por cierto, unas cuantas monedas que no hemos echado, ¿eh? Para tener reserva. Bueno. Oyo, número 3, par 3. Nos interesa colar, colar. Dejar la parte superior derecha también ahí. ¡Ojo! Primer concurso. Dejarla más cerca de green. Si la dejamos más cerca de eso ganamos el concurso y nos encasquetamos ahí un chupito, un chupito con Almeida. Puede ser buena, ¿eh? Puede ser buena. Puede ser buena. ¡Puede ser buena! ¡Ojo que batimos el récord! ¡Yo creo que batimos el récord! ¡Creo que batimos el récord! ¡Almeida! Almeida puede ser el primer chupito. ¡Qué grandes somos! ¡Qué grandes somos! Bueno, bueno, bueno. Primer concurso especial ganado. Además, estos suelen ser más difíciles de ganar que los de drive más largo. ¡Madre mía, cómo empezamos! ¡Madre mía, cómo empezamos! ¡A vuestra salud! ¡Vaya genios estáis hechos, eh! Bueno, bueno, bueno. Este tío, primer concurso que aparece lo ganamos, ¿eh? Nos ponemos líderes además ya de la clasificación. De momento, todo bien para Almeida. Bueno, por tanto, ahí arriba a la derecha. Vamos a darle ahí. Yo creo que será suficiente. Ahí está. Lo dejamos a unas 100 yardas. Parte superior derecha, hemos dicho. Vamos a dejarlo por ahí. Le damos altura, eso sí. Para esquivar ese árbol. Bien, 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 bien. Puede ser otro Verdi. Ha empezado muy bien Almeida. Cuidado con esta. Vamos a dejarla un puntito por debajo de lo recomendado. Es que no me fío, tío. Esos golpes así que van con rampa en diagonal. Que no van en la misma dirección ni en contra de tu golpe. Porque entonces, si es en la misma dirección, un poquito menos. Si es en contra, más. Pero no tienes que alterar la trayectoria. Pero estos que te cruzan la trayectoria, no quiero darles mucha fuerza que te lo pueden complicar, ¿eh? Bueno, empezamos fuertes, ¿eh? Hemos empezado muy fuertes. Cuatro Vertis en cuatro hoyos. Ahí nos interesaría dejarla abajo, en la parte inferior. Vale. Vale. Pues a ver si somos capaces. Vamos a darle ahí más o menos. Viene esa curva. Vale. 221. Está en alto. Está en alto, pero... Si la ponemos ahí... Y la ponemos ahí, ¿qué pasa? ¡Ay! Que casi colamos, tío. ¡Qué lástima, qué lástima! Era muy buena, ¿eh? La hubiéramos metido en green para intentar el eagle. Vamos a darle ahí. Vamos a darle ahí. Bueno, por lo menos hacemos un golpe bueno de recuperación. Esto es una oportunidad de Verdi. Voy a quitarle un puntito también por la caída que tiene el... Bueno, bueno. Buen Verdi. Buen Verdi de Almeida. 5 de 5, ¿eh? 5 de 5. Grande Almeida. Mira ahí cómo levanta... Fíjate las sobaqueras ahí con la mancha de sudor tipo camacho. ¡Vaya genio! Bueno, pues empezamos muy bien el World Tour, ¿eh? 296 par 4. Uf, pero 10. 10 de viento, ¿eh? 10 de viento. Pero yo es que estos golpes, tío, siempre tengo la tentación de pegarle el zurriagazo y querer meterla en green desde aquí. ¡La metemos en green! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe y oportunidad de Eagle, eh! ¡Qué golpe se acaba de sacar de la manga este auténtico... Este auténtico genio que la grande Almeida! ¡Métela, genio! ¡Métela, genio! ¡Genio! ¡Eagle! ¡Vámonos! ¡Chupito! ¡Vámonos! ¡Yeah! ¡Ay, Almeida, cómo lo hacer ahora! Tío, llevamos en... Esto hay que parar el ritmo. Esto no puede ser, joder. Es que llevamos aquí ya dos chupitos en seis hoyos. Que nos quedan todavía 66 hoyos. A este ritmo nos machacamos la botella, tío. Bueno, a vuestra salud, ¿eh? Bueno, parte izquierda. ¡Qué inicio, eh! ¡Qué inicio de Almeida, por favor! ¡Qué inicio de Almeida, tío! ¡Un récord batido! ¡Un Eagle! Además, un Eagle en un campo difícil, ¿eh? Que no es el típico Eagle, estos facilotes que hay. No, no. O sea, un Eagle de mucho mérito, ¿eh? Ahí en un par 4, arriesgando. 10 de viento en contra. ¡Qué golpe de Almeida este también! ¡Qué approach! ¡Qué categoría! ¡Bien! Otro Verdi. Estamos haciendo una puntuación increíble, tío. Pero increíble. De verdad os lo digo, ¿eh? Increíble. Menos 8 en 7 hoyos. Es que el tío está... Y cuidado porque había una regla que era que si completamos, por ejemplo, 9 hoyos en la mitad del campo sin continuar... También hay que... ¡Puf! Esto se está complicando por momentos, ¿eh? Lástima ahí que no le he dado al 100%. Bueno, por lo menos sorteamos eso. Pero hubiera sido otra oportunidad de Eagle en caso de... Bueno, ahí no me voy a arriesgar mucho. La voy a dejar ahí en calle simplemente. Y ya está. La podríamos haber arriesgado y buscar green, pero bueno. Ya está. Vamos a hacerlo así. A ver si la dejamos cerquita de bandera en una buena posición. ¡Qué golpe! A punto de hacer un Eagle mágico completamente Almeida, ¿eh? Cuidado con este tipo de rampas. Muy fuerte, tío. Y la he metido. Porque es mágico. Porque es mágico. Magica Almeida este tío, ¿eh? Eso se me tendría que haber ido fuera. Bueno, no. El chupito de los 9 hoyos sin continuar está ya garantizado. Porque aunque hagamos aquí 5 por encima de par, es que da igual. Porque de todas maneras no te quitan tantos golpes. Vale, parte inferior. Vamos a hacerlo así. Podría haber sido mejor, pero por lo menos me quedo en el montículo. En línea recta. No está mal del todo este golpe, ¿eh? No está mal del todo este golpe, ¿eh? Lástima que se me ha ido un pelín porque había un poquito de rampa ahí. Pero bueno, hacemos un par ahora. Que tampoco pasa nada porque va a ser menos 9. En 9 hoyos yo creo que es el mejor inicio en la historia del World Tour para Almeida. Ahí haciendo su técnica clásica de meterle la mano en el bolsillo como el que va a pagar. Como el que te va a invitar a algo en el bar. Y evidentemente no te invita a nada. Este es todo para él. Todo ganancia. El típico truco. Venga, que pago yo. Mete el tío la mano ahí en el bolsillo. Venga, que pago yo. No, no paga. Luego el tío quiere que lo invites. Bueno, pues este ha sido nuestro primer par. Y nos tenemos que echar un chupito, queridos míos. Porque hemos hecho 9 hoyos sin continuar. Vale, parte inferior derecha. Llevamos ya 3, ¿eh? Esto va a ser catastrófico. Yo voy a ir perdiendo facultades, además, claro. Venga, le voy a dar ahí. Eso es, 100% para evitar problemas. Ahí si no le das al 100% yo creo que te vas al RAF. Bueno. Vamos a darle a esto a altura. Joder, tío. Mira que lo he pensado, tío. A ver si me voy a ir al bánker. Uf, pues empezamos aquí con complicaciones. Esta segunda mitad del campo, ¿eh? Bueno, casi la mete. Anda que se la ha pensado mucho. Anda que se la ha pensado mucho el genio. Bueno, va, va, va. Otro par. Bueno, es que yendo con menos 9, mientras sigamos haciendo par, yo no tengo ningún problema, ¿eh? Estamos aquí. Yo he firmado ahora mismo terminar con menos 9. Hombre, siempre queréis un poquito más, pero es que es un genio, tío. Es que es un genio. Estamos aquí en Japón. Hemos tenido un inicio increíble. Habría que intentar meterla justo ahí entre esos tres montículos para evitar problemas. Venga. Uf, mucho viento en contra. Vamos a darle ahí. Yo también, tío. Yo es que también... Bueno, da igual porque es un par 5, tal vez tampoco lo hubiésemos metido en green desde ahí en el segundo golpe, así que tampoco pasa nada. Vamos a darle ahí. Yo creo que no hay ningún problema. Ya está. La dejamos ahí. Sobre todo que se quede en calle, bien. Es importante eso. Y ahora tenemos... Mira, se ha ido el viento. Había viento y se ha ido. Nos interesaría, hemos dicho, meterla en el centro de esas tres... Vamos a darle ahí. Y vamos a darle ahí. A ver si la podemos clavar justo en ese punto. Bueno, la metemos en green match. Es increíble. Tenemos que haber colado un poquito para haber tenido una oportunidad de hacer eso que queríamos. Bueno. A ver si al menos aseguramos el par. De momento ahora... Habíamos empezado muy bien ocho hoyos consecutivos sin... Un puntito menos que no me fío, tío. Ahí está. Bien leído, bien leído, bien leído. Ahí le das un punto más que es lo que te recomienda el juego y seguro que se te sale. Bueno, que digo que habíamos empezado con ocho hoyos consecutivos sin ningún par. Verdis o incluso Eagles. Y ahora llevamos tres pares consecutivos. Vamos a dejarla a la izquierda. ¡Oh, cuidado, concurso! 316 yardas. A ver el viento. Uf, tres de viento en contra. Puede haber una oportunidad de récord, ¿eh? ¡Le pega el genio! ¡Le pega con toda el vida! ¡316! ¡Sí, 317! ¡317! ¿Pero qué está pasando aquí, tíos? ¿Me podéis explicar lo que está pasando aquí? Que llevamos ya cuatro chupitos en el primer campo, por favor. Porque algunos de vosotros diríais a lo mejor no nos tomamos ninguno en todo el vídeo. Que llevamos cuatro en el primer campo, ¿eh? Esto es increíble, tío. Uf, vamos a acabar mal hoy, ¿eh? Vale, estaba en la parte izquierda el... ¿sé? Vamos a darle un poquito de altura. Vale, bien, 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 bien hecho, bien hecho. Bien hecho. Y podemos recuperar sensaciones con un Verdi, ¿eh? Podemos recuperar sensaciones con un Verdi. Ahí está ese Verdi. Nos hacía falta. Me voy a comer un Dorito a vuestra salud también. Y nos ponemos con menos 10. Bueno, no tienes de no ser ellos esta de puta madre, tío. Uf, pero mucho viento en contra. Es que por un momento he tenido la tentación de intentar algo así. Me voy a dar igual, tío. Bueno, pues ya está. Es que había mucho viento en contra. Y eso te corta completamente. Vamos a verlo así. Bueno, la meto en green al menos. Vale, un momentito. Tiene que llamar al timbre ahora. Bueno, ya estoy aquí de vuelta. Ya sabía yo que en un vídeo tan largo el riesgo de que suene el timbre en algún momento es alto, tío. Es alto. Bueno, ya está. A ver, vamos a ir. Vale, nos habíamos quedado aquí para... Cuidado, que es oportunidad de Verdi esta. ¡Qué golpazo, tío! ¡Qué Verdi de Almeida! Recuperando sensaciones otra vez. Ahí están las sobaqueras de Almeida. Fijaos en la sombra que le hace el sudor. Bueno, vamos, vamos. Estoy bien centrado. Joder, no sé si ahora ni siquiera estoy bien centrado aquí. Creo que sí. Bueno, estamos con menos once. ¿Pero esto qué es? Menos once. Esto es un par tres. Habría que intentar... ¡Oh, cuidado, concurso! Bueno, de momento hemos ganado los dos concursos. Tío, nos vamos a fundir la botella a este paso. ¡Ojo, eh! Bueno... Por lo menos la metemos en green. Que nos queda un pad muy difícil. Habría que hacerlo algo así, creo yo. A ver... ¡Qué golpe, por favor! ¡Qué bien leído! Pero se nos va, se nos va. Voy a dar solamente un puntito y no dos, eh. Estábamos muy cerca ahí. Dos puntos. Ni loco le doy dos puntos ahí. Por mucho que lo recomienda el juego. Bueno, un buen par, un buen par. Un buen par también. ¡Bandera en un sitio muy peligroso, tío! Y ahí también hay que clavarla... Hay que meterla ahí en calle como sea, eh. Me he quedado cerquísima, tío. Por el viento que había en contra. ¡Joder! Ahí le voy a pegar, eh. ¡No te vayas fuera límites! ¡No puede ser mejor fuera límites, tío! Vamos a no arriesgarnos más, tío. Es que ahora aquí la hemos metido bien la pata, eh. Ahora aquí la hemos liado completamente. Se nos ha ido fuera límites eso. Yo no quería arriesgar tanto, pero... Ya las circunstancias también del campo se han complicado un poco. Vamos a darle a esto a altura, aunque nos expongamos al viento, pero... Metiéndola en green. Creo que esto ahora es para bogey. Ah, para doble bogey. ¡Uf! ¡Uf, pues! Bueno, al menos salvamos esto doble bogey. Nos vamos a quedar con menos nueve. Es que, claro, yo ya estoy pensando en intentar ganar el campo. Ahora ya llegamos a este punto. A ver qué ventaja le... Ahora hay que echar moneda. Bueno, a continuar. La moneda está echada. Como si nos ha venido abajo todo ahora en este hoyo, eh. Vale. Fíjate que el resto de perseguidores ya han terminado. Tezuka, eh. Tezuka, que es el segundo. Está con menos siete. Quedan tres hoyos, tío. Hay que salvar los muebles como sea, eh. Hay que ganar este campo ya, eh. Como sea. Uf, a ver si... A ver si me sale esto, eh. A ver si me sale esto. Pues no me ha salido. Evidentemente no me ha salido. Bueno, por lo menos no se me queda en una posición catastrófica. Ahora la cuestión es que hay que intentar... Dejarla más o menos ahí. Vamos a darle altura a esto. A ver si la puedo dejar en una buena posición en calle. Bueno, cae un poquito ahí. Nada, nada. Aquí hay que ir ya por el par. Aquí no nos la podemos jugar, eh. Aquí hay que asegurar el par, como sea. He arriesgado mucho ahí. Y se me va el RAF por una yarda, tío. Por una yarda se me va el RAF. Cuarto tiro. Esto empieza a tener mala pinta este campo, eh. Yo aquí le voy a pegar un latigazo, pero a tope completamente, eh. No te vayas fuera. Bien, hemos ahí arriesgado mucho. Ahí más o menos sé que está al límite del campo. No es que supiera exactamente dónde estaba, pero sabía que tampoco era ninguna locura hacerlo por ahí. Vamos a darle así. Vamos a darle así también. Bueno, la metemos en green. Lástima que no ha caído un poquito más. Esto es para bogey, eh. Esto es para bogey. Esto está complicándose. Vamos a hacerlo así, a ver si la salgo. ¡Buena lectura! ¡Qué gran lectura! Y diréis, ¿por qué celebras un bogey? Porque seguimos teniendo un golpe de ventaja con el segundo, tío. Este campo, uff, se nos ha complicado un montón. Menos mal que habíamos empezado al 100% con Almeida, eh. Pero estas cosas pasan. Es que estas cosas pasan. Por eso precisamente el objetivo es hacer menos 25 en cuatro campos. Porque por muy bien que empieces, pero luego se te puede ir complicando. Bueno, este es el mítico. Este es uno de los hoyos míticos de este campo de Japón. Arriba entre los dos montículos, vale. A ver si la meto en green, que es lo importante. Meterla en green. Nos vamos fuera, tío. Todavía tenemos opciones de ganar si la meto cerca de bandera ahora, eh. Vamos a dejarlo con este palo. Bien, 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 bien. Puede ser suficientemente buena, eh. Vale, se me ha quedado ahí un poquito al lado del montículo, tío. Puntito menos. Se nos va. Necesitamos, vamos a necesitar un verde en el último hoyo, eh. Ahora nos ponemos un golpe por debajo del líder. Es increíble, tío, cómo se nos ha complicado este campo. Después de un inicio absolutamente espectacular, eh. Que ha sido posiblemente el mejor inicio en la historia de Fernando Almeida World Tour. Vamos, sin ninguna duda. ¿Veis? Ahora necesitamos un verde en el último hoyo. Si hacemos verde, ganamos el campo, eh. Eso sí que es cierto que si hacemos un verde, ganamos el campo. Pero va a estar difícil, tío. Va a estar muy caro esto, eh. Venga, Almeida, genio grande, sácate un buen drive. Y nos vamos fuera de límites otra vez, tío. Esto es un desastre. Esto es un desastre. También los chupitos nos están pasando factura, creo yo, eh. ¿Qué está pasando aquí ahora, Almeida? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto, Almeida? Vamos a ver si ahora... Ha sido por poquísimo. O sea, estaba bien leído el golpe. Fíjate que tampoco había tanta diferencia entre el dice que hemos hecho y este. Bueno, pues ya está aquí ahora a minimizar daños. Ahora ya a pensar en el récord global del partido. De los cuatro campos y ya está. Si el primer golpe nos hubiera salido como este, pues esto era una oportunidad de Verdi y no de Bobby. Bueno. Qué lástima. Bueno, sumamos menos cinco. Voy a apuntarlo. Que no está mal. O sea, que la apuntación del campo no está mal. Lo que pasa es que, claro, hemos llegado a ir menos... Menos diez o menos once. Y quedamos... Ah, quedamos segundos. Qué lástima. Es que fíjate los cuatro últimos hoyos, tío. Fíjate los cuatro últimos hoyos. Se ha venido todo abajo. Joder. A ver el puto timbre sonando ahí. Cago en la hostia. Bueno, entonces Alemania... No, Alemania. Joder, Alemania. Japón. Fíjate que mi récord en Japón es menos diez. Por lo menos aquí en esta versión de MAME. Bueno, pues... Japón... Menos cinco. Que insisto, para ser Japón, que es uno de los campos complicados, no está mal. No está mal. El problema es cómo ha ido... Hemos empezado muy fuertes y luego... Bah. Bueno, Almeida. Vamos a seguir. No os vengáis abajo, que quedan tres campos, eh. Que nadie se venga abajo. ¿Cuál hacemos ahora? No voy ni a mirar, tío. Estados Unidos. Pues Estados Unidos. Ya está. Estamos empezando supuestamente con los dos campos más difíciles, eh. Para mi gusto, Alemania y Australia son campos más sencillos. Bueno, los cuatro chupitos que nos hemos enchufado en Japón no nos los quita nadie. Que lo he dicho, que mucha gente diría, oye, pues seguramente... Eh... No nos vamos a tomar ni un chupito en el vídeo, o a lo mejor uno o dos, porque va a estar muy difícil la regla... Pues mira, 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 míralo, 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 eh. Cuatro en el primer campo. Y si llegamos a haber ganado el campo, que no ha faltado mucho, habrían sido cinco. Bueno. Ahora hay que concentrarse en este campo, en Estados Unidos. Vamos a intentar hacerlo igual de bien que en Japón. Otra vez casi la metemos ahí con el bote. Que insisto, que hemos hecho un campo bastante decente en Japón. El problema es que hemos ido muy, muy bien y podríamos haber hecho una puntuación de récord. Mi récord en Japón en menos 10 es que estamos en una progresión de hacer una puntuación de récord. Bueno, empezamos con un Verdi. Bueno, vamos allá. Fernando Almeida es una persona que en la vida le ha pasado precisamente. Lo que nos ha ocurrido en este primer campo es un resumen de la vida de Almeida. Es decir, alguien a quien supuestamente todo le iba muy bien, todas las cosas bien y tal. Y de repente empieza a torcerse el carro, ¿no? Poco a poco empieza a torcerse el carro, las circunstancias no acompañan en ningún sentido. Y claro, pues él, lo dicho, en vez de... Aunque se echó a la bebida, que es cierto que se echó a la bebida, pero también supo reaccionar, también supo concentrarse en el golf. Es su gran motivación, es la gran pasión de su vida. Todos los años viene aquí a pasar un rato con vosotros en Neotour Masters, en el Fernando Almeida World Tour. Entonces, hombre, las cosas le han ido mal, como digo, en ciertos temas. Pero Almeida lo que no quiere es que le calienten la cabeza. Almeida lo que no quiere es que le empiecen a calentar la cabeza con problemitas y tal. Porque para problemas ya tiene el bastante, ¿no? Entonces, bueno, es un tío que vive de forma sencilla y yo la verdad es que me identifico mucho con su espíritu de lucha. Bueno, 4 de viento en contra. Esto lo vamos a meter en un gancho así. Vamos a meterle altura. Puesto que hay viento en contra, ya me he colado un poquito con la fuerza. Vaya, tío, me quedo a una yarda del green. Me quedo a una yarda del green. ¿Cómo puede ser, tío? Venga, va. Pues ya vamos a firmar el primer par. Porque eso no entra, evidentemente, porque no le da la gana entrar. Bueno. Pues ahí está un par. Bueno, lástima, 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 lástima. Aquí lo importante es eso, es el global. Esto es una carrera de fondo. Un wall tour es una hora y media sin parar, jugando aquí a todos los campos, tal. Entonces, aquí lo importante es hacer una buena actuación en global. Luego, si tienes algún momento de brillantez, que ya los hemos tenido en el primer campo, pero mejor todavía, ¿no? Pero, bueno, mira, aquí no me voy a complicar mucho porque es que esto... Es que esto es un... Esto necesitas tres golpes para meterla en green. Entonces, voy a hacerla ahí para no arriesgar con ninguno de los dos bunkers. La dejamos ahí en medio. Y ya está, porque es que de todas maneras con dos golpes era imposible meterla en green. Vamos a hacerlo ahora. Así. Uf, ahí casi, casi le damos, ¿eh? Pero es el mago, es el mago, tío. Es el mago y el mago... El mago no hay quien le eche la pata por lo alto. El mago almeida. Viento en contradirección. Le voy a dar altura para esquivar el árbol. Por eso le doy un poquito más de potencia porque vamos contradirección. Esa rampa no me gusta, pero la posición es buena, ¿eh? La posición es bastante buena. La fuerza, tío. Es que la fuerza... Joder. Una rayita solo. Y dentro, vale. Salvamos el par. Es que las rampas estas en Neoturf, cuando se te quede la bandera, cuando el hoyo está justo en mitad de la rampa, son difíciles, son difíciles. Bueno, dos pares ahora consecutivos, ¿eh? Vale. Aunque el líder, que tampoco va muy destacado, menos 5 en 9, podría ser peor. Vale, venga. Vamos a superar sobre todo ese monte que hay ahí. Eso es. Bien, perfecto. Nos quedamos unas un poquito menos de 100 yardas. No me he fijado en la bandera, tío. Sí me he fijado, pero se me ha olvidado ya. Los efectos, los efectos de los chupitos. Vale, bien, bien. Bien, bien, pero casi me quedo corto, ¿eh? Hacemos así. Bien, ese verde, bien. Vamos, recuperando ahí sensaciones con ese verde. Bueno, hombre, visto lo visto, Japón menos 5, insisto, es una... Yo recuerdo algún World Tour en el que hemos hecho Japón 0 o Japón menos 2, cosas así, ¿eh? O sea... Sí, sí, es que no es fácil, no es fácil esto, ¿eh? Bueno, lo alto del Montículo es lo importante. Aquí vamos a darle así un poquito de Slice. Eso es. Yo creo que puede ser buena. Esa es, un Drive de más de 300. Vale, Montículo, parte inferior hemos dicho, creo. Es que se me olvida, tío. En serio os lo digo, se me olvida, ¿eh? Yo creo que ahí está bien. Yo creo que ahí puede estar bien. Bien, bien, buena, 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 buena. Bien, 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 bien. Vale, no hay pendiente, con lo cual esto debería ser un verde sencillo. Otro más. Ahí está, bien, Almeida, bien. Es que, a ver, salvando esos últimos 4 o 5 juegos de Japón que se nos han complicado, tío. Es así, o sea, no pasa nada. Estas cosas ocurren en Neo Tour Masters, ¿eh? O sea, es que este juego es así. Pero, quitando esos últimos 4 o 5 juegos de Japón, el resto, es decir, todo el resto del campo de Japón, que es un campo difícil, y lo que llevamos de este, Almeida, impecable. Almeida, completamente impecable. O sea, está haciendo una actuación magistral, de momento, Fernando Almeida, ¿eh? Quizá un poquito más de fuerza no habría venido mal, pero tampoco me querría arriesgar. Y ahora lo importante... Es quedarnos justo en medio de los dos montículos esos, a ver si somos capaces de dejarla en green. Nos hemos quedado en una posición regular para el verde, ¿eh? Va a ser difícil el verde, ¿eh? Vamos a darle un puntito menos. Bien leído, lástima. Bueno, al menos hacemos un par, que tampoco está mal. Venga, salgamos ahí el par. Estamos con menos 4, que está bien, es una puntuación aceptable. Va, vamos a echar aquí monedas. Venga. Eso es, estamos a dos golpes del líder, de Bart Simpson. Ahí está. Ojo, esta para meterla en green en dos también es difícil, ¿eh? Parte inferior. Vale, ahí salvamos eso, que es importante salvar ese bunker. Hacemos un buen drive. Y aquí viene el tema, tío. Aquí viene el tema. Aquí, ¿qué haces? Aquí, ¿qué haces? Te la juegas a pegar un cebollazo ahí y tal. Es que para eso hay que quedarse más cerca del límite del agua, tío. Le voy a dar por vosotros, ¿eh? Porque sé que os gustan este tipo de golpes y me obligáis. Pero es que ese golpe es arriesgado, es lo que digo. Te vas al heavy rock. Bueno, en cualquier caso es un par 5. Ahora la cuestión es meterla en green y andando. ¡Ay, no cuelo, tío! Me falta un poquito de fuerza. ¡Vamos! Venga, va, va, va. Vamos a hacer un pata ahí. A ver si la dejamos más o menos cerca de la bandera. ¡Qué golpe! Y no entra tampoco, tío. Bueno, salvamos el par, ¿eh? A 24 centímetros. Es increíble. Pues está a punto de hacer magia otra vez ahí con el medida. Bueno. Bueno, pues lo importante es, mientras no hagamos bogey, vamos bien. ¿Sabéis lo que os digo? Mientras vayamos haciendo verde y par, verde y par, verde y par. Está bien. Venga. Este puede ser un par 3 interesante, ¿eh? Vale, un concurso de dejarla más cerca del hoyo. Parte inferior. Vale, 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 vale. Vamos a intentarlo, ¿eh? Vamos a darle un poco de curva para esquivar sobre todo el RAF, la hierba. Vamos a darle un poquito más de fuerza de la necesaria. Ahí está. A ver el golpe qué tal va. Tío. Más curva tendría que haberle dado. Más curva y arriesgarme menos a... Claro. La metemos ahí en green al menos. La dejamos. Es un muy buen golpe de recuperación este. Las cosas como son. Es un gran golpe de recuperación por parte de Almeida. La lástima es que va a servir solamente para otro par. Bueno, menos 4 en 9 hoyos. No hemos hecho una primera mitad de campo en Estados Unidos especialmente brillante. En Japón ha sido mucho mejor. Habíamos hecho menos 9 en 9 hoyos. Aquí hemos estado más... Pero bueno, estamos en segunda posición. Me refiero a que Almeida no lo está haciendo nada mal. Lo que pasa es que, bueno, claro, ya pensando un poco en lo que es el objetivo de menos 25, pues claro, sí que es cierto que nos interesaría estar incluso mejor. Aquí le vamos a dar a tope. Vamos a hacerlo así. Nos quitamos de problemas del bánker. Joder, que me voy fuera de terreno. No me lo puedo creer. Estoy midiendo muy mal hoy. Y no lo digo por este golpe solo. Estoy midiendo muy mal hoy, tío, los... Los golpes con efecto, eh. Lo noto, lo noto, lo noto. Lo noto que estoy midiendo muy mal los golpes con efecto, eh. Vamos a hacerlo al revés y la buscamos por el otro ángulo. Hostia, tío. Nos ha pasado también antes en... En Japón. Vamos, hombre, vamos, Almeida. Esto nos complica mucho este campo, eh. Vamos a darle un poquito de altura. Estamos haciendo muy... Esto, mira, estos golpes de aproximación los estamos haciendo de maravilla. Pero, claro, aquí vamos a perder un golpe ya. Ahí está, bueno. No pasa nada, hay que seguir. Pero estamos imprecisos hoy en los golpes estos de... Vamos, vamos, Almeida, genio. No pasa nada. Yo creo que el talegazo de todo lo que hemos pillado ya en el primer... No es cachondeo, eh. El talegazo del primer campo lo podemos pagar caro, eh. A la larga. Que hemos empezado demasiado fuertes, tío. Mira, precisamente. Para empeorar la situación. Encima viento a favor. Es que no me fío, tío. A ver si la voy a liar otra vez, eh. Voy a darle al golpe recto. Ya está, tío. Ya está. No vamos a batir el récord y casi que me alegro. Porque creo que nos está perjudicando esto de los récords, eh. A ver, ahí yo creo que puede ser una buena posición. Vale, bien, bien. Esquivamos las palmeras estas. Ven, hay que hacer un verde ya. Hay que recuperar sensaciones, eh. Vamos a ver un poquito de altura. Buen golpe de Almeida. Nah, lástima. Me hubiera gustado unas yardas más cortas para quedarme de frente a la bandera. Pero bueno, esto es lo que hay, tíos. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Era muy difícil, tío. Era muy difícil. Dos puntitos suficientes para el par. Estamos salvando los pares, más o menos bien. Pero claro, no nos va a llegar con esto para ganar el campo, eh. Insisto también que estos son los dos campos más difíciles para mi gusto del juego. Estados Unidos y Japón. Es que hemos empezado justamente con los dos más difíciles. Pero se nos están escapando algunos hoyos, tío, que deberían ir mejor. Vale, a ver el viento aquí. Vale, no hay viento. Bueno, bueno, gracias, eh. Gracias por esto de que no haya viento. No, tío, no puede ser. Vale. Prefiero pasarme de largo. Yo quería dejarla un poquito más corta. También os digo que prefiero pasarme de largo antes que... ¿Sabéis, no? Antes que... Que quedarme corto y que nos vayamos al agua. Eso también es cierto, eh. Es un buen golpe de... Estamos haciendo muy bien esos golpes de recuperación en el vídeo, tío. Os lo digo en serio. Son golpes a veces que no son sencillos de hacer y los estamos haciendo muy bien. Lo que pasa es que no está siendo perfecto, entonces no... No estamos sabiendo aprovechar oportunidades de verde y tal. Pero bueno, no pasa nada. Vamos, vamos. Todavía queda mucho por delante, eh. No llevamos ni la mitad del vídeo. Vale, venga. Bueno, parte izquierda. Vamos a leer esto ya bien de una vez, por favor, la curvatura. Que llevamos un vídeo muy desacertado en eso. Vale, parte izquierda, eh. Este puede ser un verde relativamente sencillo, tal y como estamos ahora planteando el hoyo. Yo creo que puede ser un verde accesible. Muy buen golpe ese de aproximación. Insisto, si es que esos golpes los estamos haciendo muy bien todo el vídeo. Nos está fallando lo otro. Vale, voy a ver con estos que cruzan. Ahí está. Sin arriesgar. Suave. Perfecto. No hay que darle más fuerza de la cuenta. No hay que darle más fuerza de la necesaria. Venga, un verde. Vamos, vamos, Almeida. A ver si podemos empezar una remontada final en estos últimos hoyos de Estados Unidos. Estamos a cuatro golpes del líder. Es que está muy difícil, tío. Weaver. Tiene que cometer algún error, eh. Si no, va a ser imposible ganar esto, creo yo. Vale, parte inferior. Eso es. Derecha. Vale, este campo es este típico que tiene truquito. Truquito me refiero que están ahí los bánkers y tal, pero bueno. Más o menos en la zona central, sin arriesgar mucho. Nos quedamos a 130 yardas. Hemos dicho parte inferior. Nos interesa quedarnos un pelín más cortos incluso. Venga, le damos ahí una altura normal. Otra vez que no entra, vamos. De todas maneras, aquí las bolas entran cuando botan, eh. Así como lo estamos haciendo nosotros con el pater, no entran nunca, pero bueno. Salvamos el par, no está mal. Ahora aquí lo que estamos echando de menos en este campo es no haber hecho más verdis en los primeros nueve hoyos. Que hemos tenido oportunidades. Hemos tenido oportunidades de verde. Y no las hemos aprovechado. Y ahí es donde nos vendría muy bien ahora. De todas maneras, ha hecho un Boggy Weaver. Ha hecho un Boggy Weaver y ha hecho un Verdi el otro. Bueno, menos siete está el líder. Va a estar difícil, eh. Necesitaríamos aquí un Verdi, por ejemplo, para tener opciones. Aquí nos haría falta un Verdi para tener alguna opción, eh. No la metemos en Green por poco, tío. Porque el bote ha sido en el Heavy Rough. Bueno, nos vamos a quedar cerca. Va a ser otro par. Pero necesitamos Verdi, si queremos ganar esto, eh. Claro, de cara al objetivo de los 25 golpes bajo par en los cuatro campos, que es el objetivo principal. No va mal en el sentido de que hemos hecho menos cinco en Japón. Menos cuatro llevamos en Estados Unidos. Y al final, estos son los dos campos más difíciles, como digo. Pero claro, es complicado, complicado. Uf, está en mitad de la rampa esa bandera. Esto tiene... Vamos a darle ahí. Lástima. Bueno, mira, aquí la vamos a sacar de aquí para no complicarnos ya mucho. Vamos a hacerlo así. Iremos a por un par, asegurar el par y ya está. Bueno, vamos a darle ahí, más o menos. Me habría gustado un poquito más de fuerza, eh. Se nos queda un par difícil, eh. Joder, tío, es increíble. Vamos, vamos. Bueno, va, Bogi. Perdemos otro golpe aquí. Qué campo más difícil. Se nos está complicando Estados Unidos, eh. En ese sentido, luego os digo. A lo mejor también... Ahora estamos aquí un poco con dudas. Y luego en Australia y en Alemania. De hecho, vamos a hacer ahora Australia, creo yo, eh. Ahora vamos a hacer Australia. Bueno, este es el campo más largo del juego. 728 yardas. Una locura de campo. Larguísimo. Vamos a darle ahí. Drive de 2.50, más o menos. Eso es. Nada, esto es un campo para tomárselo con mucha calma, este. Ya está. Vamos a darle ahí. Bien, la curva. Perfecto. Y ahora ya sí vamos a buscar green desde aquí. Y vamos a buscar meterla en green desde aquí. Y ahora vamos a hacerlo así. Eso es. Con un poquito de curvatura. Vamos a darle altura a la bola. Y nos quedamos cortos otra vez, tío. Bueno, ya da igual. O sea, esto ya el campo está así. Me refiero, el campo de Estados Unidos nos está saliendo así. Y ya esto, pues... Quiero terminarlo lo antes posible y que pasemos a Australia y Alemania. Y andando. Eso es. Par. Lo que no quiero es que perdamos muchos golpes en este campo. Vale, Estados Unidos. De pronto estamos en menos 3 aquí ahora, ¿verdad? Menos 3. Bueno, estamos en el top 10. Pero bueno, ha sido un campo regulero este de Estados Unidos. Y por último, par 4. Vale, parte derecha. A ver si fuera posible en la parte derecha enchufarla. No nos vamos a arriesgar mucho a estas alturas ya tampoco. Ahí está. Lo justito para... Tenemos 20 yardas de margen, pero no vamos a utilizarlas. Que... Entonces, a ver esto cómo puede salir. Venga, a ver si cerrásemos con un Verdi, tío. A ver si cerrásemos esto con un Verdi. Ojalá, esto es increíble. Almeida se ha venido abajo completamente, ¿eh? Hostia, cómo se ha frenado la bola. La madre que la parió, tío. Nada, vamos a darle, vamos a darle más, vamos a darle más. Ya está. Nos colamos de largo y andando. Pero cómo se ha complicado. Claro, no quería darle yo tanto recorrido por eso, ¿no? Porque sé que si le das un poco más de la cuenta se te va. Pero es increíble cómo se nos ha complicado esto, ¿eh? Vale, vamos a hacerlo así. Yo creo que así debe ser suficiente. A ver si con esto basta. Había más pendiente la que yo pensaba. Doble bogey al final, ¿eh? Doble bogey al final, madre mía. Bueno, pues al final solo rascamos un menos uno. Está bien en el sentido de que es por debajo de par. Pero este campo de Estados Unidos ha sido una pesadilla. Bueno, os sitúo un poco. Estamos ahora mismo en global en menos seis. Menos seis. Necesitamos menos diecinueve. Para cumplir el... Es que otra vez, fíjate, los últimos hoyos, tío. Otra vez, los cuatro últimos hoyos hemos hecho... ¡Pah! Catástrofe. No, no, este ha estado mal, Almeida. Este ha estado mal, Almeida. Este ha estado mal. ¿Qué digo eso? Que aquí, claro, menos diecinueve. Hombre, fíjate que los récords están ahí. Seaside, que es precisamente... Australia. Es el récord de menor quince. Pero aquí necesitamos ahora magia absoluta por parte de Almeida. O sea, aquí necesitamos ahora una dosis de magia increíble para poder levantar el objetivo de menos veinticinco en cuatro campos. Pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo, hombre. Vamos a hacer Australia. Y el último va a ser Alemania. Que es un campo que Alemania, los nueve primeros hoyos son sencillos, los nueve últimos no tanto. Tenga, Almeida, grande, genio. Vamos a por ello, por favor, Almeida. Concentración máxima, eh. Me voy a tomar un... Me voy a tomar un chupito, tío. Me voy a tomar un chupito aquí fuera de regla. A ver si puede ser que entonemos Almeida. Que lo veo ahí apagado, tío. Venga, va. Vamos, genio, vamos. Hay que empezar bien aquí, eh. Hay que empezar fuertes. Y a ver si podremos rascar también algún eagle en los primeros hoyos. Que aquí también es posible. Y poco a poco Almeida se va animando. Yo también me vengo arriba. Joder, es que de verdad, con el inicio tan increíble que... Ha sido increíble el inicio, tíos. Ha sido increíble el inicio, eh. Y que ya os digo también, eh. Que casi que mejor que hayamos aflojado un poco el ritmo. Porque aquí estábamos en una dinámica que es que nos fundíamos esto. Es que nos lo fundíamos, pero... Completamente, tío. Bueno, va, va. Aquí lo importante es pasárselo bien. Y además eso, pues es uno de mis arcades favoritos. Neo Tour Master. Con lo cual, pues... Tampoco pasa nada. No, y un poco también que todos los años es que no sabes esto cómo va a salir. Nunca sabes el World Tour. Es un vídeo, es una oportunidad. Es una oportunidad al año solamente. Entonces tampoco sabes ese día qué tal te van a salir las cosas. Pero bueno, yo no me quejo, eh. Que este tío me tiene todos los años muy contento. Siempre cumple, siempre viene aquí. Os lo pasáis muy bien todos los años, hay que decir. Todos los años el World Tour es un vídeo muy visto. Bueno, empezamos con dos verdis. Vamos, Almeida, vamos. También es que en Estados Unidos, tío, en los primeros 4 o 5 días hemos hecho ahí dos pares. Que no los he entendido. No sé por qué hemos hecho ahí dos pares. A ver si aquí puede ser que empecemos mejor. Mira, venga. Par 3. Vamos a hacerlo así. Vamos a ver la altura. A ver si la metemos en green. Eso es. Bien, bien. Mientras se queda en el montículo, está bien, eh. Venga, vamos a ver. Vamos a hacerlo así. Caerá un poquito la bola. Qué bien leído. Qué lástima que se nos vaya, tío. Bueno, ahora hay que salvar el par, eh. Bien salvado el par. Bien salvado el par. Qué lástima. Ha sido por un centímetro que no haya entrado eso, tío. Bueno, va, va. Bueno, pero estos par 3 así suelen ser difíciles. Estos que tienen así en alto el green y tal. Bueno. 5,83. ¡Uh! The Longest Driving Contest. 314. A ver el viento. Ahí, ahí va a estar el tema. No, ya no. Ya no. Bueno, mi preocupación de todas maneras será esquivar el bunker. Así que me conformo. Y ojo que aquí podemos tener una oportunidad de meterla en green desde aquí, eh. Vamos a hacerlo así. Bien metido en green. Qué golpe del maestro. Qué golpe. Qué golpe del mago del golf. Bueno, si no hay pendiente. Bueno, hay un poquito, pero es en precisamente la misma dirección. Así que tampoco hay problema. En contradirección que es sencillo también. Ahí está Liguel. Ahí está Liguel. Ahí está Liguel de Almeida. Ahí está Liguel de Almeida. Os pensabais ya que no nos íbamos a tomar ninguno más en todo el vídeo, eh. Os pensabais ya que esto se había terminado. ¿Cómo se va a terminar, hombre? ¿No veis que es el genio máximo? Si ya os digo que este tío hizo rico a todos los taberneros de su barrio. Los hizo ricos a todos, tío. Bueno, vamos, vamos. No sé cuántos llevamos ya, eh. Pero siete por lo menos. Almeida, Almeida, me quiere, me quiere echar a pique. No, bueno, aquí no vamos a arriesgar lo más mínimo, eh. Esto aquí. 210 o algo así. Más o menos digo yo que será esto. Bien, 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 bien. 210 era mucho, eh. Yo le he dejado la fuerza un poquito corta porque 210 me parece mucho. Bueno, golpe difícil otra vez. Vamos a darle ahí curvatura. Vamos a darle altura a la que podamos. Y a ver si la metemos en green desde aquí. ¡Qué golpe, qué curva! ¡Qué mago, tío! ¡Qué mago, Almeida! Puede ser una oportunidad de Verdi, eh. Venga, ahí está. Puede ser otro Verdi. Ha empezado fuerte Almeida en Australia. No le quiero dar muy fuerte. Ahí que entre suave. Ha empezado muy fuerte Almeida aquí en Australia, eh. Recuperando, recuperando. Es que estos vídeos son muy largos, tío. Tienen que haber momentos de todo. Otros años hemos hecho los campos en otro orden. Entonces a lo mejor vas haciendo un campo bueno, otro regular, otro bueno y tal. Pero es que este año al haber empezado directamente los dos más difíciles, la cosa se ha puesto fea. La cosa se ha puesto muy fea ya desde el inicio. Vamos a darle ahí. Yo creo que es suficiente. Eso es. Es que no me quiero arriesgar. A veces puedes apurar 10 o 15 yardas más, pero no me quiero arriesgar, tío. Y menos ya después de cómo han ido Estados Unidos y Japón. No quiero que nos arriesguemos. Quiero que vayamos a hacer un buen campo aquí. ¡Qué golpe más bonito! Bueno, grande, grande Almeida. Esos golpes de aproximación, lo he dicho, los estamos haciendo muy bien todo el vídeo, eh. Vamos a darle solo un punto de fuerza, que es suficiente. Bueno, menos 6 en 6 hoyos. Un inicio al estilo Japón. Estamos teniendo aquí, eh. Un inicio muy bueno. Ahí está, menos 6 en 6. Le llevamos una ventaja grandísima. No lo digo por los golpes, que solamente es uno menos. Es por los hoyos. Vamos por el 6 y la competencia va por el 10 y por el 11. Vale, parte izquierda, eh. Ahí está. Fuerte, Almeida, fuerte. ¡Qué grande el golpe! Este golpe es de clase. Este golpe es de clase. ¿Cómo esquivaba ese segundo bánker también? Ojo, parte izquierda, hemos dicho, eh. Ojo, que puede haber oportunidad de Eagle aquí. Otra vez, eh. ¡Qué bonito! ¡Uf! Es una oportunidad increíble de Eagle, eh. A ver el green cómo está. Mira, pues es precisamente la esa. La vamos a quitar un puntito de fuerza. Ahí está. Yo creo que es suficiente. Es un Eagle. ¡Es un Eagle! ¡Es otro chupito de Almeida! Insisto, ¿qué os pensabais? Que ya no nos íbamos a tomar ninguno más. Almeida siempre vuelve, hombre. Joder, madre mía, tío. Madre mía la que estamos echando aquí, eh. Esto es increíble. Los estoy descargando un poco porque es que a lo mejor no nos llegue a la botella, eh. Bueno, a vuestra salud otra vez. Esto es tremendo, tío. Que mira que le queda un dedo a la botella, eh. Bueno, va, va, va. ¡Uf! El más cerca del hoyo. A ver qué tal la metemos ahí. ¡Ojo! No batimos el récord por un pelo, tíos. Hemos estado a punto, pero a punto de batir el récord, eh. Vamos a darle aquí solamente dos rayitas. Que es suficiente. Vamos en la misma dirección que la pendiente. Bueno, otro verde de Almeida. ¿Qué pasa ahora? Almeida está on fire completamente, eh. ¡Uf! Es increíble este tío. La resistencia mental que tiene. Menos nueve en ocho hoyos. Menos nueve en ocho hoyos. ¿Qué os parece? Otro chupito ya que va a caer. Porque claro, claro. Porque vamos a hacer la primera mitad del campo sin continuar. Es increíble. Uf, nueve de viento. Cuidado con esto, eh. No me voy a arriesgar mucho que este campo está con muchísimo, muchísimo viento, eh. ¡Uf! No vamos a buscar aquí los límites, precisamente, eh. Joder, tío. Ahí tendría que haberle dado un poquito. Bueno, no ha estado mal. Es que claro, es que había tantísimo viento. Que digo, le doy altura. Bueno, ya está. Oportunidad de Verdi. A ver si es suficiente. Qué bonito el Verdi de Almeida. Menos diez en nueve hoyos. Mejor inicio que en Japón, eh. Mejor inicio que en Japón. En Japón hemos hecho menos nueve en los nueve primeros hoyos. Aquí, menos diez. Increíble. Fijaos ahí, eh. Menos diez en nueve hoyos. Increíble. Otro chupito, tío. Otro chupito. Claro. Primero en nueve hoyos sin continuar. Que los estoy descargando porque es que de verdad se gasta, tío. Es que se va a gastar, eh. A vuestra salud. Otra vez. Esto es increíble, tío. Bueno, a ver. A ver. Aquí realmente se puede intentar meter la bola en green de Drive. Se puede intentar, eh. Le damos un ganchito. Pero no me voy a arriesgar, tíos. No me voy a arriesgar, eh. Vamos a buscar un Verdi. Tranquilos. Es que hemos hecho ya en Estados Unidos. Nosotros hemos tenido un campo muy difícil. Vamos a no arriesgar. Ahí está. La ponemos ahí cerca de bandera. Oh, qué bonito el golpe. Qué lástima. Pero no será suficiente, ¿no? Sí, sí. Con un puntito ya es suficiente. Bueno, menos once en diez hoyos, tíos. Esto... Esto pinta bien ahora mismo, eh. Hemos tenido ahí un... Un bache anímico en Estados Unidos, pero... Que hasta... Que cuidado, eh. Que digo lo mismo. Que en Estados Unidos hasta los últimos cuatro hoyos ha pasado como en Japón. Íbamos lanzados igual que aquí. En todos los campos hemos empezado fortísimo. Y luego nos hemos venido abajo. En los últimos hoyos. A ver si aquí puede ser que aguantemos el tirón, Almeida. A ver si aquí puede ser que aguantemos el tirón. Buen drive. Que podríamos hacer una puntuación de récord absoluto si no nos viniéramos abajo. Pero claro, hay que aguantar. Voy a darle efecto a eso. Y altura. Buen golpe, buen golpe, Almeida. Buen golpe, buen golpe. Esos golpes los estamos haciendo fantásticos, tío. Fantástico. Venga, a ver si la puedo meter ahí. No había tanta inclinación como yo me pensaba. Bueno, salvamos el par al menos. ¡Qué lástima! Vamos a tener otro Verdi más. Otro Verdi más. Bueno, no pasa nada. Seguimos con menos once. Tenemos una ventaja de cinco golpes con el segundo. Pero lo importante aquí es eso, ¿eh? No venirse abajo. Hay que aguantar el tirón, Almeida. Hay que concentrarse y aguantar el tirón. Eso es un récord muy difícil porque está a menos de un metro. Mucho viento a favor. No me gusta tanto viento a favor. Vamos a darle mejor que en el hierro. Y un poquito de altura. Es un muy buen golpe, ¿eh? Es un muy buen golpe. Teniendo en cuenta el viento que había y tal. Ha sido una muy buena lectura por parte de Almeida. Que va a buscar otro Verdi. Yo creo que recto puede ir bien así, ¿eh? ¡Ahí está ese Verdi! ¡Vamos! Menos doce en doce hoyos. Almeida camino de su récord. Vamos, Almeida. Vamos, vamos, vamos. Hombre, si cerráramos el campo con menos doce. Sin mejorar, ¿eh? Aunque hiciéramos todo par. De aquí al final. Tendríamos oportunidades de ir a por menos veinticinco en el último hoyo, ¿eh? Me refiero al menos veinticinco en global. Vale, parte superior. Sin mucha discusión. Espérale fuerte a Almeida. Bien, ahí esquivados esos árboles sin llegar a tocar el RAF. Fantástico el golpe de Almeida. Apurando mucho ahí, ¿eh? Apurando mucho ahí el mago. Vamos a darle altura. Por tanto, un poquito más de fuerza. Porque el viento la frenará. ¡Qué golpe de Almeida! ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? ¡Poesía! ¡Poesía! Ahí. ¡Poesía golfística! Y esto va adentro, ¿eh? Y esto es otro verde. Y esto es menos trece en trece hoyos. Mi récord en Neoturf en este campo es menos quince. Cuidado. Cuidado. Cuidado a ver si Almeida nos tenía preparado una... Este no. Este no lo vamos a poder hacer en cuatro. O sea, meter la bola en green en dos no lo vamos a poder hacer. Vamos a dejarla ahí en una buena posición. Me he colado mucho, tío. Me he colado mucho. Quería apurar mucho ahí y sin necesidad, además. Es que no tenía ninguna necesidad de apurar ahí tanto, tío. ¿Para qué apuro tanto? Si es que es innecesario totalmente. Eso es suficiente. Eso era más que suficiente. Bueno, pues aquí va a ser un bogey. Tiene toda la pista. O peor, ¿eh? Porque, claro, aquí cuidado que la bandera... Es complicada esta bandera ahí en mitad de la rampa, ¿eh? Aquí podemos perder muchos golpes, ¿eh, tíos? Esto ya es para bogey. Esto ya es para bogey. Esto ya es para bogey. Almeida lo salva. Importante solo perder aquí un golpe, ¿eh? Seguimos en menos 12, que es una marca excelente. Ya os lo he dicho yo. En el hoyo 12 os he dicho firmo menos 12 de aquí al final. Ha arriesgado mucho ahí en ese drive, tío. No tengo que arriesgar tanto. Y más con lo que nos ha pasado en Estados Unidos. No podemos arriesgar tanto. Venga, va. Parte superior. Venga, viene ese drive. Puede ser un buen zurriagazo de salida. Grandísimo drive, ¿eh? Grandísimo drive de Almeida. Sí, señor. Me gusta, me gusta. Parte superior hemos dicho, ¿eh? No nos volvamos locos. Ahí está. Simplemente, bueno, un golpe normalito. Dejamos ahí a unas 75 yardas. Y ahora la vamos a dejar en la parte superior, como hemos dicho. Sin complicarnos. Ahí está. Yo creo que puede ser suficiente, más que suficiente. Venga, va. No está mal. Si no hay pendiente puede ser un verde, ¿eh? Hay un poquito de pendiente. Bueno, tampoco es mucha, ¿eh? Vamos a quitarle un punto que es hacia allí. Bien leído, bien leído, bien leído, Almeida. Otro verde. Vamos, Almeida, genio. Lástima esa bola al agua. Esa bola al agua nos puede costar el récord de mi vida en Neoturf. Porque aquí estaríamos a lo mejor con menos 15 ahora. En vez de con menos 13 estaríamos con menos 15. Venga, vamos, vamos. Par 3. Va, 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 va. Cuidado con esta, que no me fío, ¿eh? No me fío de este tipo de hoyos, pero vamos, pero ni un pelo, ¿eh? Vamos a darle ahí un poquito más de fuerza. Un poquito de altura. Hay viento lateral. Y se nos va el agua, tíos. Es increíble. Es increíble. Mira, mira que nos ha faltado poco para tocar hierba, ¿eh? Un poquito más. Ese poquito más es el que faltaba. Tío, no puede ser ahora esto. Almeida, no, Almeida, no, 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 no puede ser, no puede ser, tío. No puede ser, ¿eh? No puede ser esto ahora, ¿eh? Dos conejitos, que eso ya no es un hierro. Eso ya no me interesa. Ahí, apurándolo un poquito más. Tampoco llega, es increíble, tío. Perdemos el hoyo, ¿eh? Más cinco ahora, ¿eh? Igual no ganamos ni... ¿Cómo puede ser, tío? ¿Cómo puede ser? Igual no ganamos en este campo. Es increíble, tíos. Bueno, nos quedaremos con menos ocho. Menos nueve. A ver si ganamos, aunque sea al campo, tíos. Qué lástima, de verdad. Hemos podido hacer un vídeo de absoluto récord. Pero tal cual suena, ¿eh? De absoluto récord ha podido ser este vídeo, tíos. Voy a hacerlo así, que vuelva un poquito. Vamos ahí a una buena altura. Venga, va, va, va. Vamos a poder hacer un vídeo de menos cuarenta. Entre los cuatro campos. Pero no, no. No nos están saliendo las cosas, ¿eh? No nos están saliendo porque yo no estoy fino. ¿Qué ha pasado ahí? No, 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 no. ¿Qué ha pasado ahí, tíos? Le quería dar efecto y se me ha ido. Bueno, bueno, bueno. Almeida. Bueno, Almeida. Se nos complica esto, ¿eh? A lo mejor tampoco lo hubiésemos metido cerca de bandera. Pero ahí hemos perdido un golpe. Va, 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 va. Vamos, Almeida. Hombre, no te vengas abajo ahora, amigo mío. Bueno, eso, ese, si la metemos es para par. El campo lo vamos a ganar porque es que llevamos una ventaja sideral. Venga, a ver si la metemos y salvamos el par. Almeida. Venga, grande. Perdí ahí un golpe, tío, estúpidamente. Que igual chocamos con los árboles y hubiera sido peor, ¿eh? Que tampoco nunca se sabe esto. Bueno, pues último hoyo. Vamos a ganar, como digo, vamos a lo que ocurra, una catástrofe. Le damos tres golpes de ventaja. Pero es que estábamos en una progresión de hacer récord, tío. Venga, a ver si cerramos bien. Uf, muchísimo viento en contra. No le damos a tope. Casi mejor no haberle dado a tope porque nos hubiésemos ido fuera, ¿eh? Le damos ahí. Eso es. Vamos ahí en una posición cómoda. 140 yardas más o menos. Si hacemos un buen golpe de aproximación... Yo creo que podemos tener una oportunidad de Verdi. Ahí está. Qué buen golpe, tío. Si es que es eso. Si es que esos golpes los estamos haciendo de maravilla. Pero luego... Pues claro. Nos están faltando otras cositas. Bueno, ahí está. Cerramos con un Verdi. Menos 10. Si es que el caso es que es una puntuación excelente. Estamos aquí... Joder, con mal sabor de boca porque parece que... Que estemos haciendo mal. Hemos hecho menos 10 en Australia, tío. O sea, que hemos hecho menos 10 y está bien. Pero claro. Es que podríamos haber hecho menos 15, pero perfectamente. O sea, ese par 3 que ha sido 4 golpes por encima de par. Que por eso a veces digo yo que es mejor no arriesgar, conformarse. Digo, aquí no vamos a arriesgar. Podríamos buscar el green en el primer golpe. Bueno, por cierto, chupito porque hemos ganado. Bueno, ganamos un campo, ¿eh? Madre mía, tío. Me la estoy fundiendo, de verdad, ¿eh? A vuestra salud. Bueno, genios. Bueno, pues... Os cuento cómo está el tema. Estamos ahora mismo con 3 campos jugados. Nos queda solamente Alemania. Menos 16 en global. Estamos con menos 16 en total. Y hemos ganado un campo. ¿Qué significa esto? Que para los objetivos que yo me había planteado antes del inicio del vídeo. Si ganásemos en Alemania con menos 9, cumpliríamos todos los objetivos del vídeo. Que sería ganar 2 campos. Este que acabamos de ganar. Y Alemania. Y nos faltan 9 golpes por debajo de par. Para llegar a menos 25. Va a estar muy difícil. Yo creo que va a estar muy difícil. Va a estar muy difícil hacer menos 9 en Alemania. Pero bueno, oye. Hemos hecho menos 10 en Australia. Que está muy bien, hostia. Que está muy bien. Está muy bien. Un menos 10. Está de puta madre un menos 10. Fíjate que de hecho menos 10. Es algunas de las puntuaciones que aparecen aquí en mi récord histórico. O sea, que hemos hecho un gran campo. Pero es el mal sabor de boca, tío. Que en ese hoyo se nos va 2 o 3 veces seguidas la pelota al agua. Y se nos viene todo abajo. Que es lo que ha pasado también en Estados Unidos y en Japón. O sea, que en todos los campos hemos empezado fortísimo. Y luego nos hemos ido abajo en los últimos 3 o 4 hoyos. Lástima. Bueno, ya sea Australia menos 10. Espectacular. Pues último campo del vídeo. Alemania. Necesitamos ganar. Y menos 9. Va a ser muy difícil, tío. Yo creo que va a ser muy complicado. Mi récord en Alemania me parece que es menos 12. Mi récord histórico en Alemania. Que aparece de hecho ahí en la tabla de máximas puntuaciones. Pero no sé, tíos. No sé, no sé, no sé. No lo veo claro. Vosotros ahora me estáis animando desde casa seguro. Yo lo sé, pero... Yo no lo veo claro. Y eso que acabamos de hacer un campo, joder, de menos 10. Pero no sé por qué. Vamos a darle ahí. Joder, casi me cuelo por arriesgar. Casi me voy fuera de green. Y empezamos el campo con un par. En vez de con un verde, casi empezamos el campo con un par por arriesgar. ¿Qué es lo de siempre? Por arriesgar. Bueno, Fernando Almeida la vida la entiende de esa manera también, creo yo. Con un poquito de riesgo. Es que Fernando Almeida es un tío muy especial. Es un personaje, es un genio. Bueno, está el lado más alto de la tabla clasificatoria, Pío Baroja. No os lo perdáis, eh. Pío Baroja que a su madre es coja. Vamos a darle ahí lo máximo. Bueno, un tope no porque lo que se le va a dar es poca altura para que no pille mucho viento. Vale, parte derecha era lo que nos interesaba, eh. Ahí está. Ahí está. Puede ser suficientemente buena, creo yo. Eso es, esquivando sobre todo el montículo ese, que es el que más me preocupaba. Vamos a ir a por otro verde, Almeida. Todos los años aquí, eh. Como fieles seguidores de Fernando Almeida. Estáis ahí con Neoturf. Sois unos genios. Fijaos ahora como está el lado más alto de la clasificación, Pío Baroja, que su madre es coja. Ahora verás. Ah, bueno, ahora está segundo. Bueno, y Rocky Balboa también en el top 10, míralo. Rocky Balboa, ¿qué es esto? Bien, aquí ahora hay lustres del mundo del arte. Vale, está en alto, cuidado con ese... Vamos a darle altura a esto. Yo creo que será suficiente. Qué bonito el golpe. Qué buena, Almeida. Estos golpes así de aproximación los estamos haciendo perfectos todo el vídeo. Es lo que nos está dando alguna opción, eh. Porque con lo mal que hemos estado, que nos hemos ido al agua, fuera de límites. Nos hemos ido fuera de límites, yo creo que más que en ningún otro Fernando Almeida World Tour. Eso también es la falta de entrenamiento, cuidado. Si este fuese un juego que estás todos los meses jugando, todos los meses del año, le echases dos o tres partidas, pues llega esto y lo tienes clarísimo. Pero bueno, la gracia también es esa. Ahí veo bandera. No sé si era suficiente. Igual sí, eh. A ver. Qué buena. Qué bien hemos visto ahí ese pasillo, eh. Lo hemos leído de maravilla ese pasillo. Vamos, vamos. Parte inferior, eh. Va a dar un poquito de efecto para no irnos al bánker de cabeza. Bueno, yo la intento meter en green sobre todo, que es lo más importante. Y luego ya se verá cómo se resuelve. Ahí está metido. ¡Qué golpe de Almeida! ¿Qué? ¿Y por qué se va abajo eso, tío? ¿Pero por qué se acaba de ir esa basura de pelota abajo? Esa pelota al contenedor. Oportunidad de Eagle. Pero es que podría haber sido mucho más sencillo. Eagle de Almeida. Joder, tío. Es que de verdad se ha ido abajo esa pelota. No me lo puedo creer, eh. Y además para el global de menos 25 nos venía estupendamente ese Eagle. Vamos, hombre, Almeida. No, Almeida no. Almeida lo ha hecho de puta madre. La pelota. Se ha ido cuesta abajo. Pero si ahí no había ni rampa. El juego nos acaba de montar una estafa importante, eh. Vaya, vaya con el juego. Hay que intentar dejarla ahí para evitar las rampas. Venga. Vale, aquí no me la voy a jugar como antes, eh. Ahí, ya está. Suficiente. Sin jugársela más. Ya está. Ahí. Andando. Bueno, a ver si la clavamos en la zona... Uf, hay mucho viento, eso sí. Venga, esa puede ser suficientemente buena, creo yo, eh. Yo creo que es suficientemente buena. Bueno, la metemos en green, que era lo importante. Se nos queda un golpe un pelín delicado para el eagle. Hay un poco de pendiente que compensa. Bien leído Almeida. Bien leído Almeida. Es que la pendiente hacia abajo compensa la curvatura del montículo. Perfectamente leído. Perfectamente leído. El Mozart del golf. El Mozart del golf. Bueno, nos ponemos ya en cabeza que es el primer objetivo, ganar dos campos. Luego ya si hacemos menos 25 o no, vale. Pero me gustaría muchísimo ganar este campo. Y cuidado con esa bandera en mitad de la rampa, eh. Cago en la puta madre. Vamos a darle ahí fuerte. Eso es. Esquivando el árbol y el bánker a ser posible. Eso es. Perfecto. Bien, Almeida, bien. Ahora nos queda la segunda parte de la dificultad. Que es dejarla en una buena posición para esa rampa. A ver esto qué tal va. No me gusta, tío. No me gusta. No me gusta porque sé lo que nos va a pasar. ¡Qué grande, Almeida! Ese verde... Una cosa que puedo decir ahora mismo. Ese verde nos acaba de salvar dos o tres golpes. Si esa bola no entra en el hoyo y se va hacia abajo y ya empiezas a pegarle cuesta arriba y tal. Se nos complica muchísimo ese hoyo, eh. Genialidad, Almeida, ese verde, eh. Vale, parte inferior. 312 yardas. A ver el viento. A ver el viento que puede haber chupito, eh. A cuatro de viento en contra. No. Pues va a estar muy difícil, eh. Yo lo voy a intentar, pero va a estar muy difícil. No, nos quedamos a dos yardas. A una yarda, tío. El récord era 312. Nos acabamos de quedar a una yarda. ¡Joder! Vamos a darle ahí al tope. Tope de efecto. Cuidado con este golpe, eh. Cuidado con este golpe que puede ser buena, eh. Mierda, tío. Va. Vamos a dejarla ahí. Bueno. Por lo menos hacemos otro verde. Vamos a darle solamente un punto que va la bola en la misma dirección que la rampa de la inclinación del terreno. Bueno, menos 7 en 7 hoyos. Recordad que necesitamos menos 9. Uf. Pero lo he dicho. Yo, independientemente del objetivo de menos 25, sí me gustaría ganar este campo. Eso sí. Vale. Y... Le voy a dar la altura. Buena curvatura. Gran golpe. Bueno, por lo menos está en green. Por lo menos está en green. A ver qué pasa ahora. Un poquito hacia la izquierda, creo yo. Rampa a costa arriba. Verdi de categoría. Verdi de mago. De lo que es este tío. Por favor. Un genio. Un superviviente de la vida. Un luchador. Un luchador, Almeida. Vamos. Vamos. Menos 8 en 8 hoyos. Vamos, Almeida. Genio. Bueno. Uf. Vale. Nos quedamos arriba. Nos quedamos arriba. Uh, viento a favor. 8. Pues hombre, esto significa que habrá que darle ahí más o menos, ¿no? Yo creo que ahí es suficiente, ¿no? Este hoyo se puede complicar, ¿eh? Vale, aquí vemos... Es que hay muchísimo viento. Es que hay muchísimo viento, tío. Es que hay muchísimo viento. Fíjate el viento cómo está, ¿eh? Le daba al tope el efecto. Vamos a levantar la bola. Es que había mucho viento, tíos. Se nos acaba de ir al rast porque había muchísimo, muchísimo viento. Bueno, pues aquí vamos a perder un golpe. O más de un golpe. Uf. Esto tiene mala pinta, ¿eh? Vamos a intentar salvar el par, aunque sea... Bueno, salvamos el par... Bueno, el voglio. Vale. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco. No es poco que esto se había puesto... Vamos. Infernal. Bueno. Cinco... Vale. Par cinco, tal. Necesito ir un momento al baño, tíos. Necesito ir un momento al baño. Me vais a disculpar. Pausa, lo dejamos ahí. Bueno, genios. Vamos a ver si ya cerramos el World Tour este año. Joder. Venga. Par cinco. A ver. Vale. Un poquito volumen. Vale. Viento cuatro. Por aquí podría intentar arriesgar. Así. Va. Me voy al bánker. Lástima. Hombre. En caso de haber esquivado al bánker era una buena opción. Está haciendo mucho viento ahora, ¿eh? Está haciendo mucho viento ahora, ¿eh? Uf, 260. Uf, 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 uf. Es un par cinco. Todavía nos quedan unos tiros. Yo creo que aquí no nos vamos a arriesgar mucho, ¿eh? Vamos a darle ahí y dejarla en una posición más cercana. Avanzamos ahí hasta las 140. Y ahora sí que hay que intentar dejarla en una buena posición. Que ya ni me acuerdo dónde estaba la bandera, os lo digo la verdad. Ya ni me acuerdo, tío. Ya como me he ido y todo un momento al baño, ya ni me acuerdo. De haberme acordado, habría ido más a la izquierda. Bueno, va, va. A ver si salvamos el par. A ver ahí. Bien salvado el par. Bien, Almeida. Vamos. Vamos. No hay que venirse abajo, genio. Va, 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 va. Echamos en continuo. Quedan ocho hoyos para el final, ¿eh? Estamos en menos siete. Estamos ganando el campo por tres golpes. El primer objetivo es ganar el campo. Yo lo primero que quiero es ganar el campo. Si pudiéramos llegar hasta menos nueve, nos llevaríamos todos los objetivos del vídeo. Pero va a ser muy difícil. Pero estamos a ocho hoyos de la gloria. O nada, o simplemente pues de un buen rato. Que tampoco está mal, pero estamos, no estamos lejos, tío. No estamos lejos de los objetivos, ¿eh? Doy ahí. Doy altura. Es un golpe... ¡Majestral! ¡Majestral! De un maestro. De un maestro como Almeida. Este es un golpe muy difícil de enchufar el que ha hecho de Almeida. Ese approach ha sido increíble, ¿eh? Ese approach ha sido increíble para sacarse de la manga otro Verdi para la historia. Este tío es un creador. Este tío es un inventor. Inventor de golpes. Y de talegas. A talegazo se pide Almeida. Bueno, menos ocho. Bien, bien, bien. Solo siete hoyos para el final. Vamos, Almeida. 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 Ahora mismo os estáis riendo que ya os conozco. Venga, vamos a... Yo creo que aquí 210 sería suficiente. Digo yo que sería suficiente 210. Sobra, sobra. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien leído, bien leído, Almeida. Todavía tenemos en marcha las constantes vitales. Vamos, Almeida. Genio. Claro, este golpe es el que mejor aproximación nos puede dar. Pero bueno, este tampoco está mal, ¿eh? Sí, le vamos a dar todo el gancho posible. Ahí. Y ahí, altura. Eso es. Qué lástima que no toquemos green. Por un milímetro, tío. Por un milímetro no toco el green. Por un milímetro no toco el green, ¿eh? Bueno, al menos era un par, sin muchos problemas. Lástima no haber tocado green ahí. Hubiese sido un verdí dificilísimo, las cosas como son. Pero por lo menos era una oportunidad. Ahí, ahí, el truco de la cartera. Te voy a invitar, espera que saco la cartera. Entonces lo que hace el tío, lo que hace Almeida es dar tiempo a que al final ya tienen que sacar los demás la cartera. Entonces él se escapa, ¿no? Bueno. Trucos, trucos de superviviente. Que es lo que es Almeida. Bien, Almeida. Y ese árbol que no lo esquivamos por muy poquito. Bueno, pero tampoco creo que nos vaya a molestar, ¿eh? Vamos a, si acaso, vamos a darle un poco de gancho. Yo creo que es suficiente así. Bueno, no está mal, no está mal. Me habría gustado más hacia la derecha, pero no está mal del todo esta, ¿eh? A ver, Almeida, ¿qué es capaz de hacer? ¡De invocarla! ¡Vamos, ese verdí! A ver, vamos a ver. Repaso, repaso. Ahora mismo, si se terminase ahora mismo el campo, que es mucho decir porque faltan 5 hoyos. Si se terminase ahora mismo el campo, cumpliríamos todo. Estamos ganando, que por cierto, ganar sí que creo que lo vamos a conseguir porque le llamamos 6 golpes de ventaja a Rocky Balboa, que es ese que se dedique al boxeo, mejor. Pero es que encima estamos en menos 9, que sería lo que nos hace falta para menos 25 en total. Vale, parte inferior derecha. Hemos hecho menos 5, menos 1 y menos 10. Vamos a esquivar esto todo lo que podamos. Damos altura toda a la que podamos también. Se nos clava la bola ahí. Bueno, no pasa nada. Lo que nos hace falta es pares. Ya tenemos el menos 9, ¿eh? El menos 9 ya lo tenemos. Lo que necesitamos es par, 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 par. Todo par. A ver si es suficiente ahí. Bien, vamos. Me da un poquito más fuerte de la cuenta. Era un punto menos, era lo suyo, ¿eh? Para meterla con suavidad. Pero me entendéis lo que os digo. Es decir, ganar el campo yo creo que lo vamos a ganar seguro porque la ventaja que llevamos es sideral. Ahora se nos han acercado un golpe, pero bueno, no pasa nada. Pero llevamos 5 golpes de ventaja que dan 4 hoyos. Tendría que ocurrir una debacle. Una debacle absoluta. Uf, este campo es complicado. Este hoyo es difícil. Fíjate que estamos ahí en una altura. Hay que buscar el balcón de la calle para meterla en green. Y luego, además de eso... Yo creo que ahí puede estar bien. Uf, bueno, arriesgando un poquito. Pero ahora lo difícil es que el green tiene la bandera en rampa. Vamos a intentar hacerlo así. Y altura. ¡Joder, tío! ¡Otra vez! No puede ser. No puede... Bueno, pues ya el objetivo de hacer menos 25 me parece a mí que se nos va. Es increíble, tío. Es increíble. Altura. Pero a ver si ganamos el campo al menos. Eso sí que sería importante. Esto es para bogey. Va a ser dificilísimo esto. Esto es una locura. ¡Qué golpe de Almeida, por favor! El golpe del vídeo. Sé que es un bogey. Sé que no tiene importancia. Aunque todavía nos deja vivos para intentar ganar todo. Todos los récords. Porque solamente perdemos aquí un golpe. Nos quedamos en menos 8. Pero ese acaba de ser el golpe del vídeo. Ese golpe acaba de ser el golpe del vídeo. La lectura de la caída de Almeida... Increíble, sencillamente. Increíble lo que acaba de hacer ahí Almeida. Increíble lo que acaba de hacer ahí Fernando Almeida. Increíble totalmente ese golpe, tíos. Caviar, 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 caviar. Ese golpe de Almeida ha sido caviar del bueno. ¡Qué golpe de Almeida, tío! Vamos a darle un poquito de altura. ¡Buena lectura! ¡Vamos! Si hacemos este verde nos volvemos a poner en menos 9. ¡Ojo al dato! Vamos a darle un puntito menos, que no se nos vaya mucho. ¡Ahí está! ¡Viene ese verde! ¡Nos volvemos a poner en el objetivo! ¡Qué tensión, por favor! Pero volvemos a lo mismo. Si no hubiésemos ido con esa bola al agua... Nos hemos sacado luego un golpe magistral completamente. Bueno, quedan dos hoyos. Me refiero a que no habría sido necesario llegar a este punto, ¿no? Estaríamos ahora tan tranquilos. Pero bueno, las cosas no se elige a veces cómo vienen. Es lo que te toca un poco. Yo creo que es suficiente. Venga, vamos, vamos. Con dos pares, chicos. Con dos pares conseguimos los dos objetivos que... Yo, sinceramente, había varios momentos del vídeo que he pensado que iba a ser imposible. La lección que vamos a sacar hoy de esto es que a Almeida no hay que subestimarle. Independientemente de que lo consigamos al final o no. Pero a este tío no se le puede subestimar nunca, 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 nunca. Siempre, siempre tiene algo guardado en la manga. Aunque sea la petaca, pero la tiene en la manga. ¡Qué golpe! Pues esto es un Verdi que encima nos da la posibilidad de permitirnos, entre comillas, que espero que no nos haga falta, pero podríamos permitirnos un Bogui en el último hoyo. Estamos en menos 10 y llegamos al último hoyo. La verdad es que lo que está haciendo Almeida en Australia y Alemania, con toda la presión, con toda la presión de que... de que en Japón y en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, las cosas no han salido como queríamos. Pero esto es increíble, tío. Esto es increíble. Esto es increíble. Esto es una exhibición. Esto es una exhibición del maestro. No me voy a arriesgar, tranquilos que no me voy a arriesgar. Vamos a dejarla ahí en una posición tranquilísima, sin buscar problemas, 200 yardas como mucho, ahí está. Y desde aquí buscamos bandera y andando. Y se acabó la película. Se acabó la película. Y ojo que podemos hacer menos 11. Menos 11 sería para meterla en el récord de puntuaciones mío. Bueno, que creo que las últimas eran menos 10. Vamos a darle 3 puntos. Puede ser grande, puede ser grande. Bueno, pero me da igual porque es un par. Y conseguimos el récord. Conseguimos el récord que nos habíamos propuesto. Esto ha sido grande. Esta remontada de Almeida en Australia y Alemania ha sido grande. Porque hemos hecho, os repaso, hemos hecho menos 5 en Japón, menos 1 en Estados Unidos y menos 10 tanto en Australia como en Alemania. Que ojo al tema. Enchufar dos veces seguidas en Neotour Masters, en dos campos seguidos, menos 10, dos veces seguidas, no es fácil. No es fácil. Y yo ahora me voy a tomar un chupito evidentemente porque hemos ganado el campo. ¡Qué grande es este tío! Cuando ha habido momentos del vídeo que parecía que se podía venir abajo todo. que nos desanimábamos. Y Almeida sigue sacando magia. Una y otra, y otra, y otra, y otra. Sin parar. Grande este tío. Grandísimo Fernando Almeida. Y yo me tomo el último chupito ya. Este ya sé que es el último. Tío, o sea, es que me fundió la botella. Es que fijad, no le queda nada, ¿eh? Aquí queda para un chupito más. Y había dos o tres dedos de... Es increíble, es increíble. Bueno, a vuestra salud, el último. ¿Cuánto nos hemos tomado? Por lo menos 12 o 14. Por lo menos, ¿eh? Por lo dicho, récord final de todos los campos. Menos 26. Menos 26. Y hemos ganado en Australia. Y en Alemania. Que ha sido este último. Con lo cual cumplimos los dos objetivos previos al vídeo. Que era puntuación global de los cuatro campos. Menos 25 o por debajo. Lo hemos hecho un golpe mejor de lo previsto. Y hemos ganado en dos campos. Esto ha sido... Una remontada de Almeida en toda regla. ¿Ves? Con menos 11 nos habríamos metido ahí en... Uf. Bueno. Un año más el World Tour no decepciona. Es que todos los años pasan cosas en el Fernando Almeida World Tour. Todos, todos, todos los años pasan cosas en el World Tour. Y yo la verdad es que este año, pues... Ha habido momentos, como digo, sobre todo en Estados Unidos, que íbamos de maravilla. Se nos ha ido abajo en los últimos cuatro años. En Japón también íbamos de maravilla. Se nos ha ido abajo. Lo dicho, si llegan a salir las cosas un poco bien. Es que hacemos menos 10 en todos los campos. En los cuatro campos habríamos hecho menos 10 o mejor. Y en Australia hemos hecho menos 10 y podríamos haber hecho menos 15. O sea, que sigue teniendo encima cosas en el bolsillo Almeida para futuras ediciones del World Tour. Así que... Pues ya está. Me lo he pasado muy bien. Ha sido muy divertido. No me esperaba que íbamos tener que echar mano tantas veces de la botella. Porque Almeida es que ha estado inspiradísimo en algunos momentos del vídeo. Y ya está. Yo espero que lo hayáis pasado bien. Sabéis que es un vídeo muy especial todos los años este Fernando Almeida World Tour. Y bueno, pues ya está. Pues espero que lo hayáis disfrutado. Y nos seguimos viendo a lo largo de la semana con más vídeos aquí en el canal. ¿De acuerdo? Un abrazo muy grande. Cuidado mucho gente. Muchas gracias por estar ahí un año más con Almeida. Hasta luego.